Nos dirán que no muchas veces y eso nos hará más fuertes o como mínimo nos conoceremos mejor, eso dice el perdedor. No hay respuestas, no preguntes más, no llames a su puerta. No importa ni dónde, para qué no olvidar tu cara y tu nombre. Te queda el reflejo, darte bien frente al espejo. ¿Qué más tenemos? Estás donde hay que estar, sabes bien quién eres, sabes quién has sido. Siempre te queda la noche del abrazo, esperan las hadas que respiran en tu cara. No hay melodías, sabes que el fuego bravo es con caída y no hay canción. Si no hay herida, ya el perdedor para contar. Recorrer te enseño siempre más que ganar. Camino solitario, camino al lomo herido, camino aprendido. Mañana quizás seas tú quien pueda golpear al otro lado del río. Nos queda en las manos saber bien con quién contamos, cuando perdemos Siempre te queda la noche, el abrazo, esperan las hadas que respiran en tu cara Melodías, sabes que el vuelo bravo es contraída y no hay canción si no hay herida Ser perdedor para contar Saber agarrarse a otras manos, saber resistir al desierto Preguntas que cierran las puertas y dejan heridas abiertas Pero jamás vivir arrastrado, nunca es el único acierto No hay más respuestas Ser o tener Preguntas que caen Ganar o perder Ser o tener Cuánto vales Preguntas que caen en el mar Perder te enseño siempre más Ser o tener Cuánto vales Preguntas que caen al fondo del mar Perder te enseño siempre más Según por nada Oh oh no Oh oh ooh Perder te enseño siempre más Que ganar Oh 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 Perder te enseño siempre mas que ganar Perder te enseño siempre más Perder te enseño siempre más en el fondo del mar, perderte el sueño siempre más que ganar, ser prenen cuando vales, preguntas que caben al fondo del mar, perderte el sueño siempre más que ganar.